¡Suscríbete! No, no, nada de eso. Lo que pasa es que mi papá era camionero, era troquero. Yo escuchaba radio usualmente desde las 5 de la mañana, 5 o 6 de la tarde, porque el horario de un troquero, pues, es completo. Yo recuerdo a este man cuando trabajaba temprano en el día y después cuando yo adquirí más edad, yo me volví como bien fan del folclor, de la política puertorriqueña y tenía uno de los programas más salvajes, si no el más salvaje, en Radio FM de política. Una cosa increíble. A mí me gustó por años, Corillo, por años. Después, ya no es un misterio, yo trabajaba en el campo de golf y conozco al maestro Fernando Arevalo Caballón. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te digo? Juan, Slay. El Slay, acá el Slay. El hijo del troquero. El hijo del troquero. Aparte del troquero, teníamos oyentes médicos. Sí, sí, había. No, él de seguro quería... Pero los troqueros eran nuestros hermanos. Sí. Llamaban por la mañana. ¿Tú te acuerdas del troquero que hacía de Manny Manuel y competía, que llamaba al salzo? Ah, claro, claro, claro. Y tocaba a la cocina. Sí, esto es algo old school. Fernando, ¿cómo tú describes la palabra cambio? ¿Cambio? Los cambios. Yo he vivido, como el director de esto aquí, que está allá atrás escondido, tantos cambios en mi vida. Mira, cambios desde el vinil, el cassette, el DAT, se está riendo el de allá atrás, CD. Para mí nada ha mejorado la calidad del CD. El CD es una cosa a otro nivel, que ya no estaba, ¿verdad? Y ahora la era digital. Antes, cuando... Esto es una chulería. O sea, esto es algo impensable para la época de los 80, los 90. ¿Te refieres a esta cuestión de grabar? Lo que estamos haciendo ahora mismo. Esto es radio, viéndonos, ¿verdad? A través de las redes. Antes, si tú tenías un talento brutal y vivías en el barrio, este, buen consejo de allá, pues te iban a conocer en el barrio. Y tal vez, qué sé yo, en la iglesia o en el centro comunal, pero hoy día, esa persona que vive allí, la conoce el mundo entero a través de las redes. Puede darse el break. ¿Te da el break? Te da el break. Te da el break. Así que esto es divino. De adquirir una audiencia pequeña, qué sé yo. Oye, puedes crecer aquí. Mira cómo está esto aquí. Esto lo ve el mundo entero. O sea, que esto es otro nivel. Oye, la diáspora agarra esto más que lo mismo en la misma iglesia. Claro, el homesick, ¿verdad? Que se llama el homesick. Está metido. Hablando de eso, cuando yo me fui de María, yo te lo he dicho hasta a ti par de veces, tú empezaste a hacer el road radio. ¿Te acuerdas de eso? Claro que sí. Y eso es porque yo los consumía como si eso fuera, mire, tecato. Me volví a tecato. Fuimos visionarios en eso. Fuimos el primer programa que salió en internet. Sí. De radio, cuando hacíamos radio. Está hablando de agitando el chico. Agitando, cuando lo hacíamos, tuvimos más audiencia que Howard Stern. Sí. En Nueva York. Ajá. La diáspora nos puso número uno en streaming. La diáspora abraza más los... En aquellos tiempos. Y fuimos el primero que estuvimos en... Hicimos muchas cosas, como tú dices. De ahí para... Se enredó todo el mundo hasta ahora. Locutor de radio. Así que tú te pudieras... No. Yo estudié administración de los medios en la universidad. Hice radio, televisión ahora. Esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo tú llegas a la radio? Bien joven llegaste. O sea, empecé a los 15 años. Estaba en la escuela todavía. Este... La radio, pues, tú era... La radio tiene algo que no tenía la televisión. Es que tú puedes coger el teléfono y llamar y hablar con el locutor. Mira, ponme esta canción, ponme la otra. Y así empecé. Así empecé. Este... Un primo ya trabajaba en radio y me dijo, mira, en X emisora estaban haciendo audiciones. Fui a hacer una audición y la pasé a los 16 años. Y de ahí hasta el sol de hoy, pues... ¿Qué emisora era? Se llamaba Power Native Tree, música americana en el área azul. ¿En el área azul? Sí. ¿De Ponce? ¿Tú eres de Ponce? Eso es así. Válgame. Nací en Ponce. ¿Naciste en Ponce? Ya no estamos por esa área. Sí. Uno nunca deja de ser de Ponce. No. Y los de Ponce dejan, claro, que son de... Nos dejan saber. Eso es correcto. Eso es correcto. ¿Tú estás en la universidad para integrar a los...? Ya yo estaba en los medios cuando estaba en la universidad. Este... Y seguí. Seguí. Estudié en Ponce. Subí a San Juan a... Luego de terminar la radio en Ponce, hice radio en San Juan. Y entraba por la mañana a estudiar. Hacía el show de radio al mediodía y bajaba por la noche a terminar el bachillerato a estudiar. O sea, que fue violento. Un día completo. Completo. No bajaste directo a Salsou en Caguas. Fue... Tuviste un tiempo en el área más metro... En el área sur estuve cinco años en radio y después subí a San Juan. Sí. Y hice radio por 30 años. 30 años corridos en línea. 30 años corridos. Válgame. Un montón, ¿verdad? Es un montón. Es un poquito, ¿verdad? Un poquito de... Oye, yo recuerdo cuando te escuché por primera vez y estabas después del Bayou. ¿Esa fue la primera vez que entraste en la emisora? Ya en el teléfono aquí por la mañana. Por la tarde estaba yo haciendo radio. Yo estaba solo primero. Sí. Estaba Fernando Arevalo el show. Y tenía de corresponsal a Cobo, que era la Comai, que me daba los titulares para él por la tarde presentarlos en lo que era la Comai. Estaba Carmen Dominici y Guillermo José Torres. Y ahí yo, Guillermo se retiró. Y Carmen está en Estados Unidos. ¿A qué hora era este? Por la tarde. ¿Ya a las tres? Sí, de tres a siete. Correcto, sí. ¿Pero tuviste un tiempo a las 10 de la mañana o estoy...? Los sábados estaba a las 10 de la mañana. Los sábados. Y después ese programa evoluciona agitando... Luego llega Sunshine Logroño a hacer unas cápsulas del programa Politiqueando y... ¿Cápsulas? Sunshine entró como una cápsula, como si fuera... Como lo que estaba. Ya no estaba así porque por las tardes, pues, que en paz descanse Junior Soto, que era el dueño de Sarsol, pues, era el productor, ¿sabes? Que decía, mira, tienes esto por la tarde. Y entonces, pues, un día me traen a... Pues, llegué a Sunshine y desde el primer día fue una química... ¿No lo conocías a él? ¿Antes de llegar? No, no, no. Pero va, llega Sunshine aquí. En el aire, lo conocí en el aire. Una química... O sea, los mejores programas que pueden existir no son planificados. Eso te lo puedo decir yo, por mi experiencia. Cuando llega alguien y hay una química, dos personas no pueden hacer eso, tres personas. Eso se da al momento. Eso es el click. Y hasta el sol de hoy, treinta y pico años en eso. Sunshine llegó con este segmento pequeño. ¿Cuánto se tardó en que dijeron, mira, vamos a hacerlo, que sea el programa... No sé el tiempo exacto. Fue bien rápido. Seis meses o antes de seis meses. Y fue lo que trajo... Hicimos una dinámica espectacular. En aquel momento la televisión reinaba, las noticias por la tarde, ¿verdad? Pero entonces logramos tener más audiencia que televidentes a esa misma hora. Y ahí entonces empezó a cambiar el mercado. El programa más vendido de la historia. Y no habían programas vespertinos a esta hora. Vespertinos. No los habían. Y después de eso, pues entonces... Ah, pero eso están en todas las emisoras ahora. Una cosa bien increíble. La idea era... ¿Ahí es que nace Don Eleuterio? No, Eleuterio... ¿Y eso estaba? Sí. Hace mucho... Sí. Eso es una creación de Sunshine de hace mucho tiempo y lo trae al segmento. Y eso fue un palo, pero una cosa... Hasta el sol de hoy. Un personaje que nadie lo ha visto nunca. No. Nunca ha salido... Nunca. Su imagen. Hemos conocido a su hijo. Alpidio. Sunshine Logroño es una persona que... Tú escuchas mucho podcast, hay mucha cuestión y ellos dicen que Sunshine está fundido, que no crea, que es cuestión del pasado. ¿Tú qué conoces a Sunshine Logroño? Tipo un genio, ¿no? Una persona creativa. ¿Cómo tú describes a Sunshine? El amigo, el compañero de trabajo, el... Imagínate, un matrimonio, treinta y pico de años. Si yo te pregunto a ti, Robert De Niro y Alpachín, ¿no están viejos? No. ¿No están quemados? No lo están. Él tampoco. O sea, eso siempre va a existir en el mercado, ¿verdad? Esa tiradera. Pero un genio. Una de las personas más astutas en todo. Él viene de la radio. Y fue exitoso en la radio, en la televisión, productor, director. Un lujo trabajar con él. ¿Te gustó un montón compartir con Sunshine por todos esos años? Sí, sí. Una escuela, una escuela. Que era una combinación. El programa tenía una combinación que te podía gustar a ti, a tu papá, a tu mamá. Sí, exacto. Básicamente... ¿Sonshaie estaba en la casa? Él tiene... Porque se escuchaba por teléfono siempre. Eso era algo... Nunca nos vimos la cara cuando hicimos el show. ¿No? Nunca. Nunca nos vimos la cara. Él tiene su estudio de grabación. O sea, él hacía remoto. Él estaba grabando remoto. Él hacía un Zoom Meeting antes de eso. Nunca nos vimos la cara. Esa es la química, de verdad. Y era... Tú estabas en el estudio solo y son channel. Tú tenías que batear lo que él decía y viceversa. Sí, ya cuando hay química... Es como los músicos. El músico está al frente cantando y ya, ¿sabes? El de atrás, el de la tambora, cuando tocar y cuando está improvisando y todo. Ese es el éxito de un programa, realmente. ¿La radio? Hay un libreto. Ajá. Y se lleva. Sí, debe llevarlo, exacto. Claro, claro. Pero se improvisa y se sale de las situaciones por la experiencia. ¿Que la radio ha cambiado con los años? Tú estando en 30 años, que obviamente ha cambiado, pero recientemente. ¿Has pido fuerte el empuje? Las redes han cambiado todo. Las redes han cambiado todo. Todavía no es el... El verdad, el medio... Va a seguir sufriendo... Es una metamorfosis. Va a seguir sufriendo unos cambios, pero se va a establecer. ¿No queda morir? No, no, no. Eso es imposible. Se va a establecer. Lo que necesitan las redes es buscar la manera de cómo tú separar lo que es lo creíble y lo que es mentira. Porque entonces, por ejemplo, tú tienes televisión y tienes una persona que te va a dar una noticia, que tú lo ves todos los días, que tiene una credibilidad y... O sea, tú le vas a creer. Pero en las redes, tú dices, déjame, déjame... Salió una noticia, espérate, déjame buscar acá a ver si es verdad. O déjame buscar por acá, o déjame prender la televisión. Eso es lo que le falta a las redes. Y no sé cómo lo van a hacer, pero en algún momento tienen que... Pero eso es lo que la radio todavía tiene y vence. La radio, igual que la televisión, que tienen gente que tú sabes quiénes son. En una red, detrás de la computadora, se puede esconder cualquier persona. Pero es una herramienta también para la televisión, para la radio y para difundir información buena o mala. Ahí está, ahí está. Lo que la gente no se da la tarea de buscar... La mayoría es como, ah, fulano puso algo y se va todo el mundo en base y hay una línea en WhatsApp y... Sí, lo que es viral. Yo tengo un primo celador que dijo que van a tumbar la energía eléctrica. En radio, pues si lo dicen en AM o algo, pues como, ah, es más real que... Sí, y la persona que te lo está diciendo, tú la conoces. Eso es lo que te quiero decir. Exacto. Tienen cierta credibilidad porque muchos de ellas a veces... Muchos no, algunos. Sí, sí. Son analistas. Exacto. Exacto. ¿Qué era lo más que te gustaba? Radio 30 años te tenía que encantar. Eh, pagaba bien. Pagaba bien. Esto es un masacote de respuesta. Pagaba muy bien la radio. Yo puedo decir que yo viví de la radio, gracias a Dios. Sí. Sí, porque el contenido que tenía, pues, era el programa más vendido. Y ha sufrido una metamorfosis con todo. Como todo, ¿verdad? Y todavía está vigente y ahora estoy en la televisión y eso sí, es un medio también que es el más visto. Todavía en Puerto Rico. ¿Qué me gustó? Mira, el contacto con la gente. El contacto con la gente es el feedback. Lo que se llama el feedback es al momento. La gente levanta el teléfono y tú puedes hablar con ellos y te dicen, mira, me gustó esto, no me gustó. Tú puedes hacer tus cambios. Y eso es bien específico de la radio. Es ese contacto. Ayudar a la gente. Ver crecer artista. Conocí a Marc Anthony cuando nadie lo conocía. Fui a entrevistarlo. Vino a que lo entrevistara un día por la tarde. Tenía un rabo bien largo y después Marc Anthony, entonces que todo el mundo sabe quién es. Sí, exacto. Me imagino que le pasó a otros locutores de radio también para esa época cuando lo entrevistaron. Candidatos de la política. Cuando querían ser gobernadores iban al programa. Ya no son gobernadores, ya son gobernadores. O sea, ser parte de la historia de un país a través de un programa. Televisión. Transicionaste. ¿Fue fácil? Yo en el 2000 hice televisión. Estuve con Soncha. En Soncha, en el programa por la noche. Pero ahora está semanal. Y ahora estoy en Guamán, en Pégate al Mediodía. Es el programa que tiene una audiencia ridículamente grande. Yo creo que es el más que tiene audiencia. Todos los hospitales, en la cárcel, en el cuartel, en la casa. Pero ahí están conscientes de eso, ¿no? En América. O sea, eso de verdad que es una cosa, la gente, tú no notas, vas a la calle y los otros días estaba pagando el peaje y el hombre, mira, no me has dado el follow en Pana. Sí, claro, te lo doy ahora y la fila atrás. O sea, la televisión, ese imán con la gente es violento. ¿Notaste, por ejemplo, tus redes cuando fuiste de radio a televisión? Crecieron ahí como pum. Ahora Fernando es lo más conocido. Fíjate, en radio estaba muy bien, muy bien, muy bien. Yo he notado algo que no necesariamente el que más followers tiene es el más que puede controlar una opinión. Porque a lo mejor tú tienes un montón de followers que la gente te sigue por videos jocosos que tú pongas. Pero si te siguen a ti por las fotos que tú pones, las tuyas y los videos tuyos, entonces tú sí que eres un buen influencer. Y ahí entonces es que puedes venderte y vender tu nombre y que marcas te paguen por estar en tu página. O sea, que es más importante uno mismo que lo que darle retuito o reposteando. El día que no tengas un video jocoso que no sea tuyo, pues no vas a tener. Eso es una de las cuestiones. Que yo me dedico, ya yo me inclino a eso. Yo me inclino a eso. Ya estás en la televisión haciendo más o menos lo que transicionaste, el personaje que estaba de la radio, que era Don Elotero, y lo mueven. Que esto se había hecho antes, ¿no? Sí. En el texto, lo ponen de nuevo. La audiencia todavía agarra a ese personaje, esa dinámica. La política en Puerto Rico es el deporte nacional y es un personaje que está bien metido en la gente. Y la política, gracias a un político nosotros estamos haciendo esto aquí. Gracias a un político tú tienes esa camisa puesta porque los componentes de esa camisa fueron aprobados por una ley. Ah, bueno, estamos viendo. ¿Entiendes? O sea, todo es política en la vida. Eso es real. Todo es política. Gracias a un político ahora mismo podemos estar aquí. O a la política, no un político, ¿verdad? Porque el toque de queda lo extendieron o lo bajaron o lo subieron. Todo es política en la vida. Cuando sales hay un sign de un padre que es una ley que se hizo en el Capitolio. O sea, todo es política y nosotros nos dedicamos a eso. A vacilar con eso, a fiscalizar y a estar con eso. Si ustedes hacen un libreto, más o menos los puntos que van a tocar y los demás ya les sale... Es un libreto completo. Un libreto completo y entonces pues... Sí. Sí, para ahí lo hacen entero. Sí, porque es una cosa bien, bien, bien hecha. Sí, recientemente lo movieron a podcast y a video. Estamos en podcast, estamos en YouTube a través de el tocino.tv. Usted lo puede encontrar ahí. Y yo voy a la casa del Euterio y ahí hablamos, pero no me deja entrar a la casa. No lo deja entrar. ¿A dejar entrar a alguien él allí? El hijo, pero a mí no me deja entrar. No lo deja entrar. El hijo vive, o sea, de toda la vida con él allí y el hijo se encierne en el cuarto allí y pelea con él, pero no me deja entrar. ¿Y cómo lograste que el Euterio abrazara un podcast y YouTube? ¿Cómo lo convencieron? Bueno, yo le dije que así podía Puerto Rico ser el Estado. Y él le va a acordar. Y me dijo, vamos a hacerlo. ¿Ha llevado a la Euterio a jugar golf? No, no, no. ¿No le gusta? Es que no sale de la casa. ¿Verdad si me dices que no la has visto? ¿Pero le gusta el golf channel? Me imagino si es americano o lo es. Si es americano. Si es en inglés. Si es en inglés o lo es, aunque no entienda a tres carajos, lo es. Para hablarte a ti al otro día. Exacto. ¿Cómo te enamoraste del golf? Golf, el pediatra de mi nena, Ortiz Yabona, me dijo un día, vamos a jugar al golf. Yo era ciclista. Yo estuve en el Comité Olímpico bajo la Federación de Ciclismo, representante de Puerto Rico, corrí de las carreras. Vamos a ciclismo. Una pasión, una pasión. Corrías más biciantes, más bicicletas. Sí, corrías bicicletas seis días a la semana. Yo recuerdo que tú mencionabas que entrenabas un poco. Yo salía de Caguas y llegaba a Ponce en bicicleta por la piquiña. O sea, salía a las seis de la mañana. ¿Tengo una corrida corrida? No, solo. Y llegaba a las once de la mañana acá a Ponce. ¿Cómo? Y de allá viraba en carro. O salía de Caguas hasta el yunque y viraba con el equipo. Un deporte bien violento, de alto rendimiento. Y es bien sacrificado. Solamente un día que descansaba, que era viernes. Cogí para el equipo de Carolina. ¿Sobre la isla hay equipo? Sí, no. Todo casi tiene ahí equipo. Pero recientemente yo escuché que hay un chamaco puertorriqueño que está... Adner González, sí. Representando. Puertorriqueño que está en el Circuito Europeo Profesional. Está en el Movistar allá. Y después de tantos sacrificios, de verdad, de todos los atletas ciclistas, pues... Por eso, tú estuviste en un movimiento. De generación en generación salió uno y está allá. Exacto. Tú estuviste en un movimiento que fue poco a poco llevando... Poco a poco, sí. Pues mira, de las cosas que pudimos hacer o que pudimos lograr a través de lo que yo hacía en el programa de radio, es que pude participar con el licenciado Roberto Prats, que también corría bicicleta. Él hizo un anuncio, yo creo, para cuando era candidato corriendo bici. Sí, porque él era ciclista, pero a raíz de un accidente, pues me llama a mí, a un grupo de personas y dice, mira, vamos a hacer una ley, incluirla en la ley 22, que es la ley de tránsito de Puerto Rico. A ver si, pues entonces hacemos un proyecto y se logró la Carta de Derechos de Ciclistas, que sí fue un logro. Ajá. Es donde, pues, cualquier situación que ocurra con un accidente, pues hay una ley que te cobija. O sea, porque la gente no respeta al ciclista en casi ningún momento. Lo ve como estorbo, lo ve como estorbo. Y la realidad es que es un deporte, tú vas a Europa y la gente corre bicicleta, Estados Unidos. Las carreteras aquí están un poco incómodas algunas para correr bicicleta, pero si tenemos gente haciendo ejercicio, eso es buenísimo para la isla. Alinear de Bayamón, ¿fuiste? Voy cada rato, cada rato. Ahora voy más al campo de golf, que está al frente. Sí, tú terminas. ¿Te acuerdas cuando, oye, te acuerdas cuando conectaba directo al campo de golf y lo guiaron para hacer el hoyo 16? Para hacer los... ¿El 16? Sí, el par 3 que está ahí. El que cruza, en el golf, en el campo de golf de Bayamón hay un tiro que cruza el río. Eso es así. Donde está ese hoyo, antes eso era una conexión del paseo lineal que termina ahora en Tua Baja. Es larguísimo. Bien largo. Caminarlo estás alcoroso, brother. Eso sí no se puede hacer. Y llegaba hasta, tú te podías dar un par de cerveza en el campo de golf y seguir en la baica y para abajo gozando. Es la cosa. Pero parece... Sí, sí, sí. Ya se acabó el negocio. O laba la bicicleta y cuando viraba no estaba o algo que no sé. Bien posible. Y cogieron, hicieron un hoyo y ahora son dos cuestiones diferentes. Y no había conectado que tú tenías las bicis y el campo de golf a la vez. Pero también hechas las dos facilidades. Sí, no, el municipio de Bayamón tiene eso ahí por la línea. Y no es construirla, es mantenerla. O sea, eso lleva más de 10 años ambos y están en un excelente estado y lo usa gente de... De todo Puerto Rico. De muchos municipios. De hecho, el campo de golf se nutre más de las personas del municipio de Guaynabo. Eso no es un secreto. Y lo de la bicicleta, pues dorado, toda baja, cada año, toda la cuestión. Eso es así. ¿El pediatra te dijo, vamos a jugar golf? Vamos a jugar un día. Le dije el primer día, ¿sabes qué? Esto es una mierda. O sea, el golf no sí lo es posible. ¿Tú dices eso? Duré cuatro hoyos, me cansé. Sí. Sí, lo encontraba aburrido. Ah, pero tú llegaste antes de la range. ¿Ya tú estabas en...? Sí, porque fue... Era como... Fui invitado a un torneo. Ok. Y me fui como a lo yo. A lo yo. Ah, y el pediatra dijo, yo voy a llevar a Fernando Arevalo para acá. Y entonces de ahí fui a los... Fui de vez en cuando. Este... Y comencé a coger clases con Sonche. De hecho, mi partner le dio golf también. Y estamos hablando que es... Cuando en San Juan había un range de golf. El range que está por el vertedero. Que es un vertedero ahora. O sea, eso se echabó. Lo dejaron caer. Lo dejaron caer lamentablemente. Este... Y ahí pues comencé... ¿Sonche era golfista? Empezó... Pensaban básicamente... Estaban en fiebravido. Fernando, dale, vamos a darle. Sí, empezaron básicamente para la misma época. Luego de eso, pues, seguí corriendo bicicleta y sufrí una caída en un triadlo que... Esto es una competencia. Eh... Un triadlo que hacía Rosalín Sánchez. Ajá. Y me partí la clavícula. Tuve que terminar la carrera. Te diste una mata. Eh... Toca aquí. Bueno, voy a tocar a Fernanda. Miren esto, miren esto. Miren ahí. Está rota. La clavícula está... ¿Puedes verla ahí? ¿Puedes verla ahí? Se ve. Mira ese huesito ahí. ¿Pero te caíste en la baica? En la baica. Y entonces... Y lo acabaste. ¿Tú te has roto una clavícula? ¿Ustedes se han roto una clavícula? No, no. ¿No está aquí atrás? O sea, pues ¿sabes qué? Tienes que dormir como tres meses boca arriba en lo que en ese hueso pega solo. Es una cosa terrible. Ah, no. Es que te... Se tienen que inyectar ahí. Morfina es, ¿verdad? Lo que le inyecta. Terrible. Eh... Brazo fijo. Y... Pues nada. Eh... Dice, ¿sabes qué? Eh... Voy a tener que dejar de correr bicicleta. Y... Y... ¿Cómo carajo golf ahora? Porque no puedo usar la mano. Pues nada. Este... Pude recuperarme. Como a los ocho meses. Y mi nena pequeña... Como que... Mis nenes... Como que... Le dio susto en esa época. Y dije, pues ¿sabes qué? Voy a estar más tranquilo. Mas tú dedicabas demasiado tiempo a la bici. Correcto. Fue como un... La vida te dijo... Un cantacito ahí. Empecé a correr este... Más suave, sin competir. Y... Empecé a jugar golf. A coger clases. Y... Me fue tan bien que hasta hice un hauling one. Un hoyo con unos temas. Un hoyo con un hoyo. Y me ganó un carro. ¿Todavía tiene ese carro? Lo tengo. Es mi guagua. Es tu guagua. Es mi guagua. Así que... ¿Qué ustedes creen? Me tenía que quedar en el golf. El carro que tú tienes fue en un hoyo en uno. Fue en un hoyo en uno. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo ustedes le dicen eso? Suerte, ¿verdad? Sí. ¿Ah? ¿Qué pasa? Entonces tengo un pana que se llama Jesús Méndez, Monchito Méndez, que me llama por la noche y me dice, mira, mañana hay un torneo, quiero que vaya. Ah, ok. Es en Coco Beach. Vamos allá. Y yo le digo, mira, sabes que no quiero ir, estoy cansado. No, vamos, vamos. La cuestión es que el que él había invitado, pues no pudo ir. Y te llamo a mi gente, mi gente. Y voy a ir. Y voy a ir. Fue que me gané ese... Hice un hoyo en uno y me gané la carro. ¿En qué hoyo fue? No recuerdo. Es un par tres que hay... No recuerdo el hoyo ahora. Creo que es el 16. Cuando uno hace un hoyo en uno, los que están contigo tienen que... Sí, hay una FIDAVI, hay un juez que está viendo el hoyo. Tiene que... Para que la gente sepa que no es como... Es una FIDAVI, todos tienen que hacer una argumentación, los que están contigo no pueden ser ningún familiar, o sea, no hay truco. Sí. No hay truco. Como a los dos meses que te entregan el carro, hasta que la investigación se lleva a cabo. Y nada, pues una FIDAVI que me costó 300 pesos un carro. Una guagua de 30 mil dólares. Claro, tú tenías que estar como... Válgame, yo me levanté hoy. Fue un regalito de Dios. Yo la estaba pasando por una situación difícil en esos momentos personal y nada, cayó del cielo. Entonces, la guagua que yo tenía, hice un pay forward y la regalé para adelante. O sea, quedaban como tres pagos y la pasé para adelante. Válgame. Una historia bien... ¿Quién te dio clase de golf? De golf. Varios maestros. Rigoberto Morales, Eduardito Figueroa en Palma, excelente. Rafa Préstamo, Julio Martínez, varios, varios. ¿Cuál era tu campo? Es decir, que empezaste a romper, a practicar. Jugué mucho en Gurabo. ¿Que ya no está? Ya no existe. Lamentablemente, un campo de nueve hoyos muy bueno en Gurabo ya no existe. Costa Caribe, que es mi pueblo allá en Ponce. Cuamo ya no existe tampoco. ¿Cuamo tenía un campo? Y Caguas Real, muy bien, muy bueno. Todos los campos son buenos. Sí. Pero, ¿verdad? Donde no esté lloviendo, ese es el mejor en ese momento. En ese. El que puedas ir al lugar. Ya no juego como antes, pero sí utilizo mucho la facilidad de Bayamón, Río Bayamón. Excelente. Ahí fue que te conocí a ti. Exacto. Yo estaba trabajando un día y llegó Fernando Arevalo y todo el mundo. ¡Ey, diablo, este es Fernando! ¡Maestro! Yo escuchaba tu programa y tú me dijiste, diablo, estoy bien viejo. Estoy bien viejo. Sí, porque te me dijo que a los cinco años me he escuchado. Imagínate, yo llego ahí. Y yo, me vi falla en el número. Y yo, no, no. Después yo en mi mente dije, los cálculos no me cuadran. Yo estoy empezando a creerme en la película de meter una feca y decir que Fernando Arevalo es otro y que yo soy otro. Y puede pasar, oíste. Este es el que empezó en la televisión, ahora es otro Fernando. Es otro, es otro. Pues el que juega con el Ferrer. Aquel que corría a bici y se desplomó cuando se cayó la baica. Sí, exacto. Y hubo una nueva evolución. Que no me pase como el de Jomalón, que era, este, de niño era un éxito y ahora tipo está bien, está bien loco. No, no la he ido. Está en manga rota, creo, ¿verdad? Sí. Está por su cuenta. Sí, no, tú no lo has visto. Hay un rumor que Tarantino quiere contratarla para una película y maybe lo pone adelante. Ojalá, ojalá. Esperemos que. Chico, pero le han dado un par de brea ya, viste. Sí. Sí, sí. Pero, mucho dinero, muy joven y se descarriló bien salvaje. Sí, eso es así. Maestro, ¿qué piensas hacer pronto? ¿Qué es lo que le interesa hacer, Fernando? Que ya tuvo una carrera longeva en la radio, televisión, estás haciendo lo tuyo. Esto es lo que me encanta ahora. Me encanta esto. Televisión hasta que Dios mande, hasta que Sonche en Isla me diga, mira, no vamos a hacer más el programa. Vete aquí. Y dice, bueno, no, no, no. De verdad que las redes, yo creo que es el futuro de esto y seguir encaminado en esto. Aportar a través de esto, ayudar y pasarla bien, vacilar. Yo creo que vacilando y ayudando. Y tengo el trabajo más difícil en estos momentos desde hace un tiempo, que es el padre. Oh. Pero difícil, bonito y de verdad que es algo, tú lo sabes, tú te has convertido. Sí, yo te decía, Fernando, no duerme, no duerme. No, este hombre me llamaba a las tres de la mañana, que cómo era que se les sacaba los gases, de verdad, a los bebés. True story. Yo me acuerdo que tú me dijiste, yo los montaba en el carro y me iba a dar vuelta. Me iba a dar vuelta por urbanización porque mi nena no dormía. O sea, tenía el reloj. Hay unos que llegan, mi segundo, llegó, Fernandito, ese duerme como un rey. Pero la primera, pues, esa fue la que me dijo, aquí vas a ser papá de verdad. Maestro. María Fernanda. ¿Cómo cambió tu vida tenerlo a tu hijo, los chamas? ¿Cómo era Fernando antes? ¿Cómo es Fernando en ese momento o hasta el Fernando de ahora? Pues mira, es una tremenda pregunta. Porque yo cambié hasta mi relación con mis padres. ¿En qué sentido? Aprecio más. Entiendo más. Papi, dame el machabo, ayúdame. Porque estoy, tío. Cacho, ¿no? Ya te da yo no. Para la leche, los pampes. Que entiendo más cuando que eran, como que daban amor y uno decía, como que, o te llamaban y todo. Y ahora llámame. Y ahora lloras y todo, te lo abrazas. Y llévame para tu casa de nuevo. Pues mira, más o menos, más o menos, este, en cuestiones de trabajo, uno pues entonces es un poquito más, más específico en las cosas. Y piensa un poquito más a la hora de, porque ya los nenes van creciendo y te van viendo. Entonces pues uno se cuida un poquito más. A mi nena le encanta todo esto. El nena es más deportista. O sea, a los dos le encanta el deporte, pero a la nena como que le gusta, desde pequeña se para en la tarima. Y entonces, pues, no le tiene miedo a lo que, o le encanta esto. El nene es un atleta natural. Entonces pues, ¿cómo cambió? Pues eso. Me dieron un poquito más las, iba a decir las malas palabras, las palabras. ¿Cómo decir? Pero eres más arriesgado, ahora eres más meticuloso en cuestión de que llevo el trabajo, es bien importante. El trabajo es bien importante porque si esos nenes tienen que comer. Ya cuando tú tienes hijos, no es lo mismo. Y ahí tienes una responsabilidad que es hasta que te mueras. Válgame. No lo había visto desde ese punto. Empieza a verlo, empieza a verlo. Mira. No te has divorciado, ¿verdad? No, no, y no hay planes de eso. Ah, bueno, está bien. No, yo estoy gozando de lo lindo. Vamos, yo creo que esta cuestión como que nos ha hecho más sólido. Qué bueno, qué bueno. Brother, los otros días estaba, tú me llamaste por teléfono por la mañana, ¿te acuerdas? Ajá. Y yo dije, no, yo estoy en una posición aquí como que, y tu llamada fue bien importante. Yo quería darte las gracias porque mi mente estaba, tenía mucha ansiedad. Y randomly me llamaste y te dije, coño, Fernando. Esa llamada que llegue en el momento que tú no lo esperas, pero que te ayuda. Exacto, y este señor me llamó y tú me dijiste como, papi, tranquilo, todo va a salir bien, toda la cuestión. Y yo, coño, ahí fue que me dije, déjame traerla a Fernando y vamos a hablar un rato allí porque eso fue, fue importante más bien, brother, es lo que te lo quería decir aquí en el aire. Son cosas que pasan, misterios de la vida y a mí me ha pasado, te pasó conmigo y como el Holy One, son llamadas. ¿Usted qué está viendo esto? Está pasando por una situación, espere la llamada que va a llegar, eso es bien importante. Tenga fe que la llamada va a llegar. Si estás pasando por una situación, alguien lo va a llamar y lo va a ayudar. En la radio llamaba gente y tú sentiste que le, dices, estoy ayudando a fulano, no cambia la vida de que, oh, lo salvé, pero tú sentías ese compromiso con la audiencia. Siempre, siempre. Porque caballo, tú la dijiste de una, papi, tranquilo, esto, los cambios. El locutor de radio, ¿tiene esa responsabilidad? Me parece que está basado en eso lo que es una emisora de radio. De hecho, el permiso de una emisora de radio tiene un compromiso de ser un servidor público, de lo que es servicio público. Sí, eso está regulado por la FCC. Uno es consejero, uno es abogado, uno a veces es prestamista, porque tienes el público ahí que te está llamando. O sea, y en esa época gloriosa de la radio, la gente llega a la emisora, te celebra el cumpleaños, este, bueno, es algo que tú dices, se te agrandan los hermanos, los padres, los tíos, porque es una interacción ahí, genuina. Y sí ocurre, ocurre. Gente que se quiere suicidar, que tienes que hablar con ellos. ¿Cómo? Sí, sí, todo, todo eso ocurre, todo eso ocurre, porque ven en ti, ¿verdad? Esa persona que te oye todos los días y ven en ti como que ese amigo, ese consejero, y eso es para mí algo que es bien, bien, bien único de la radio. Y que con las redes puede ocurrir, si tienes la interacción. Ocurre, muchachos, los DM, los altos, tienen que llegarle un montón de personas. A mí me escriben, al ser papá, personas que recientemente han sido padres, me escriben, y como que cosas que yo hago con el nene, me escriben, ah, yo quiero esto, ¿dónde fue esto? Y yo soy, claro, relativamente, imagínate uno de alto nivel, en las redes sociales, tienes que estar bombardeándoles con, so, tú sentías el compromiso de, ah, además de toda la bachata que hacían, porque eso era un disfruto. Claro, 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 pero el compromiso está ahí. ¿Qué sesión de Agitando era la más que te gustaba hacer? Porque a mí me gustaba cuando iban de Eleuterio y cambiaban a, porque Sunshine después traía uno de los otros y Vitín estaba cool, y qué sé yo. Tú usabas diferentes máscaras para cada uno, como el Fernando para Vitín, el Fernando para... Y siempre, yo sí, yo era que cogía a todos los cantantes. Porque tú eras así, pues, y... El moderador. Y tú hacías el, ah, y el esto, y lo otro, y qué sé yo. Todo, 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 como el swing de golf, el mismo swing para todos los palos. O sea, era, era el mismo y me lo disfrutaba todo, todo, desde que empezaba hasta que terminaba, realmente. Me gozaba, me gozaba más los anuncios que daba que me pagaban. Sí, tú tenías el de los... O sea, matres... Ahí fue que yo fui entendiendo... Oye, explícame eso de radio. Está el anuncio que sale, cuando vamos a una pausa, y sale este anuncio y salen corriendo. Y está el que claramente, tú estás haciendo... Es el talento, sí, claro. Que lo dices tú. ¿Hay una diferencia entre esos anuncios? Definitivamente, sí, porque tú eres el talento. ¿Pero a qué te refieres con que...? Pues te pagan por eso. ¿Eso es de la persona que lo está diciendo? Bueno, la empresa y tú. Ah, exacto. Ahí tú tienes más... Porque no... Estaba diciendo Fernando, pero eso lo hace todo el mundo. Todas las radios dicen... Bueno, no todo el mundo le pagan. No, igual, no. No, cada contrato es aparte. Es aparte. Cada figura, vela, hace sus contratos aparte. Sobre eso lo decide el que está diciendo el... El dueño, los dueños, los directores contigo. Tienes que ir a discutir con el dueño en la emisora, sí. Y al final de cada 15 de abril, tú tienes que pagarle eso a Hacienda. ¿Sí? Claro. Ah, pues las redes no están haciendo eso en las redes, Fernando. Espérate, por ahí sale uno corriendo ahora mismo. No, no, no. En las redes sociales... No hay todo que queda todavía. No te me vayas, vamos. En las redes, maestro. No están haciendo eso, eh. Es que... Todavía Hacienda nos ha agarrado. Las redes es algo... Es un metamorfosis. Este... Y poco a poco, pues, todo eso va a engranar. Y va a ser beneficioso para todo el mundo. Claro. Ahora mismo los hoteles, la ropa, ya entraron en la cuestión. Ya mismo van a empezar a anunciar el carro, como hace Rubén Sánchez, que es carro todo el tiempo, y cuestiones. Es malo de las redes. Que si llegases a hacer hipotéticamente algo en las redes, ¿qué haría Fernando Arevalo? Wow, qué idea. Ni idea. No tengo idea, de verdad. Pero tampoco le tienes miedo a... Es que ahorita, me estaba fuera del aire viendo el otro podcast de ustedes. Ah, pero eso es... Y entonces, alguien... Estaban recomendando una película de que alguien tenía una idea y se la robaron. Y si yo digo eso aquí... ¿Ves? Pues me la van a robar aquí. O sea que... Eh... Hay que... Hay que mejor quedarse callado. O sea, cómo es la cosa. Vale, ok. Maestro. No la viste venir. No, no la vi venir. No la viste venir. Esa era la respuesta. Es la... Yo creo que alguien te fuera a robar la idea. Pero puede pasar, ¿verdad, muchachos? ¿Qué puede pasar? Puede pasar, puede pasar. Lo dieron bien ahí. Claro que puede pasar. Se la lleva allá. Fernando, brother. Gracias, maestro. Claro, claro. Yo realmente soy fan. Te lo he dicho un montón de veces. Aquella llamada fue algo bien random que no discutimos aquí. Mucho éxito a ti y a lo que están haciendo ustedes aquí. De verdad que es algo... Te lo voy a decir sinceramente. Me impresionó todo esto del estudio que tienen aquí. Es algo... Que no lo había dicho. GW. GW5. GW5. No, se asegura de que se sepa. Sí, mira. Tú lo ves sentado ahí. No, pero... Él no va a dejarlo. Le va a poner el cintillo abajo, 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 a la izquierda. Y una persona haciendo así. Lo que pasa es que después llega el mensaje de texto como... Sí, sí. Qué cabrón que... Ahí era el punchline, güey. Tienes que tirarlo. Yo se la puse en bandeja hace rato. La estoy poniendo. De momento el hombre sale. Mira, es él ahora. Pero sí, sí. Repítelo de nuevo. ¿Cuál es? GW5. Él le gusta decir que es la nueva televisión, pero yo pienso que... Ahora te pregunto yo a ti. Cada podcast está por su lado. Son muchos... Aquí. Muchos... En Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cuál es la idea, entonces, del futuro que ustedes van a hacer? Porque tú eres el que estás en esto. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Aquí, bueno, la cuestión es... Déjame pararme de entrevistador ahora estos últimos 200 segundos. Bueno, hipotéticamente, hipotéticamente, hipotéticamente sería poder igualar un sueldo común haciendo esto. Eso sería lo primero que debe hacer cualquiera. Pero hacer una programación de todos los... Que la programación dé para que tú tengas como si fuera un trabajo bajo, pero es mi trabajo. Mire, yo creo que si hay algo que hay que reconocer de los reggaetoneros es que un momento dado estaban todos por su lado y se empezaron a unir. Ah, maestro, por eso. Y explotó la cosa para bien. El señor Gabriel le dio esa idea aquí y eso lo explica él mejor. Y empezó... Claro, tienes que hacer un corillo. Es obligado. Es obligado. Y eso, unos Avengers. Mira, así mismo lo escribe él. Ya mismo se siente a la quita de un abrazo. Viene para acá. No va a ser que la semana que viene yo esté allá entrevistándote a ti. Mira, mira, ya me dice, Fernando es el que yo quiero. Me va a sacar, me va a sacar a mí. No me llame mañana. Maestro, no me va para allá, ¿verdad? No me va a sacar, ¿verdad? Eh, Juan, este, no, no le llegue yo. Qué bueno, lo va a coger libre ese día. Hay que tener compromiso, by the way, porque aquí no hay... Pero quiero hacer algo de deporte. Quiero hacer algo de deporte. Ahí ya está aflojando, ¿viste? Ya aflojó. Quiero hacer algo de deporte porque la realidad es que hace falta mucho eso en Puerto Rico. Sí. Te voy a explicar por qué. Cuando tú pones a un niño de pequeño o a una sociedad a hacer deporte, tú te organizas, mano. O sea, tú te acuestas temprano, porque mañana tienes una competencia, hacer la cama, buscar la comida. Y hay días que vas a vacilar y hay días que vas a pasarle a trabajo. Pero si tú tienes eso en una sociedad, pues puede mejorar. Disciplina. Disciplina. Y eso se ha perdido aquí. Oye, ya no van a educación física en las escuelas. La quieren quitar, la quieren quitar. Bueno, yo creo que ni hay ya acá. Y esas cositas, pues son buenas que este medio que está ahora, que son los muchachos que están viendo esto, se haga. Y hay que hacer deporte con respeto al atleta, Fernando. Acá es más el flow de tratar de sacar chispas y de crear como controversia, pues para vender el producto. Pero aquí tú llevas atletas que son héroes. Y no le respetan. Claro. Esa es parte. Es parte de que hay que empezar a educar. Exacto. Los otros días retiraron el número de Carlos Arroyo en Santurce. No lo dejaron ni hablar, maestro. Vi algo... Y fue algo como extraño. Fue muy rápido. Como para salir del paso. Lamentable. Carlito, maybe ni se quería retirar. Maybe sí. Pero no lo había hecho público. Y se lo sacaron de... Como que ya te estás retirado, sácale el número. Y es como, ya no le diste ni una última temporada. No deja que hablar. Pero a lo mejor regresa como Carlito Colón, que ha vuelto como cien veces. O con otro número. Como Jordan, con otro número. Ah, con Jordan también. Sí, sí. Más tú fuiste... Tú eres... Eras atleta, ¿no? Eso de estar corriendo seis veces en una semana, más... Conocer del golfo. Yo te diría que... Que sí, brother. De deporte... De todo hay un montón. De calidad no hay en todo. So, uno de deporte es con una... Tú eres una figura. Con el nombre ahí puesto, Fernando. Las figuras... Las otras van a venir porque... Es usted, maestro. Se van a sentar. Tendría. O sea, hace falta. El contrato. ¿Está por aquí ya para firmarlo? ¿Está...? No, yo no doy contrato. Ah, que el otro es tuyo. Ya está. Ya está con el bolígrafo puesto ahí. Aquí lo que yo gano es el agua. Y a veces, por ejemplo, él trajo cerveza hoy. Me di una cerveza gratis. Es como yo... Yo llamo a mi esposa cuando salgo. Y me dice, mira, me di una cerveza y no la pagué. Ya había por lo menos... Hay ganancia, por lo menos. Hay algo, ¿verdad? Yo me dice, coño, vale la pena que pierdas cuatro horas allí metido. Por una cerveza. Por una cerveza. Pero va a cambiar, va a cambiar. Esto está... Ah, había dicho del crew. Pues el hombre empezó a invitar o a ofrecerle, antes de que fuera esto, a otros podcast que estaban establecidos, pero que estaban en un nivel audiovisual estancado. Y decimos, vamos a llevarlo al otro nivel. Estaba silvestre, como uno de... Sí. Con potencial, pero había que sacarlo. Y él dijo, papi, yo tengo conocimiento de grabación y por eso, eso de madera, eso es un set que se forma ahí. Detrás de eso hay otro set. Cerramos cortinas y es el set de casi todo el mundo. Qué bien. Las abre y este reguero es más o menos una idea para que se vea visualmente diferente. Allá tú grabas, Gabriel, audio. Y antes, en aquel cuarto chiquito, era todo. ¿Dónde todo comenzó? Si tú y yo estuviéramos grabando, estuviéramos tocándonos. Ok. Sí, pero con las medidas del COVID, porque no se puede ahora. Las rodillas estuvieran pegadas. Y lo que dijiste, caballo, traes más gente y lo abres. Yo no... Ah, está ahí ahí. Dile ahí. Es que esto... Hay más al otro lado también. Sí. Pero eso era una abogada. O algo así era. Una abogada que no quieras. Es una abogada. La gente le tiene miedo a este porque parece que lo va a sacar a la toja. Pero después no tener un abogado. Después no tener un abogado aquí. ¿Hay abogada? Hay abogada en la porca de una abogada. ¿Estás encaminado? ¿Qué quieres...? Faltan los anuncios, las menciones aquí ya. Sí, bueno. Ahí es que yo morimos en la raya porque yo te anuncio... Hubo silencio. Sí, mira. ¿Anuncio y dinero? Van llegando, van llegando. Aquí no se sabe. Yo no sé hacer... Ahí... Este hombre a mí se habla y yo vengo y hablo. Muy bien. Y me dice... ¿Conseguiste alguien? Yo no tengo a nadie esta semana, cabrón. No tengo a nadie. Ni un almuerzo, por lo menos. No, no, no. Bueno, sí. Podríamos decir que... Llevamos dos años, Gabriel. Dos, tres. Grabando con él. Él me trajo a mí porque yo hace los videos aquellos mongos en YouTube. Me trajo, me enseñó un par de cosas. Me dijo, hable, hable ahí, maestro. Y... De cero a ahora estamos... Está graduado este muchacho ya. Sí, está muy bien. Así que te felicito. Coño, mira. Fernando. Vi la entrevista que le hiciste a... A Dalmau. A Juan. Muy excelente. Estuviste el día antes buscando la biografía y toda la cosa. No, pues, Fernando. Lamentablemente, yo sufro de no hacer el research. Pues tienes que hacerlo. Yo sí. Hay que mejorar eso. Este, yo me siento y le tiro la primera pregunta y más o menos como la conversación. Esto es intelecto. Para que vean. Es que está cabrón también porque yo tengo que trabajar, tengo que hacer un montón de cosas. Y hacer el trabajo bien da... Cuesta tiempo. Cuesta. Esto fue una indirecta aquí. Esto fue una indirecta. No. Guau. Este señor, tío, tiene esta niebla de hacer la monetización de los productos de una cosa. ¿Cómo tú crees que uno dura 30 años en el medio? Sí, guau. Puede dar charla. Tu podcast hace uno al lado de enseñarle a los demás como... Pero estoy como en Seahammer ya, en bancarrota. O sea, ya no... Ya lo que tengo es experiencia, pero no dinero, lamentablemente. Pero salud. Es importante. Hay salud, la bendición de los niños y puedes hacer lo que quieres y estás en televisión. Esto no lo detiene nadie, así que yo lo veré ahí en los billboards, en la calle y todas esas cosas. Mira, Gabi. Mira, 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 mira. Hay que pensar en grande, no se pueden pensar en pequeño, gente. De verdad. Mira. Válgame. Gabriel está allí sentado. No estamos en muchos espacios vacíos aquí. Porque todo lo que dice Fernando, Gabriel lo dice mucho. Tú estás bien encaminado. Estamos conectados. Estamos conectados. Fernando Arevalo conoce el verdadero cambio. Lo que pasa es que cuando tú has cogido batazos y cantazos en la vida, eso es lo que tú hablas. Mira. Ustedes deberían grabar juntos aquí para que quede mejor la junta. Vuelvo, vuelvo. Si me invitan vuelvo, claro, claro. Anótalo, Gabriel. Él tiene un podcast de conversacional también. Sería excelente que fuera. Te estoy haciendo el pitch, Gabriel. Mira, 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 mira. Quería frontear eso, Fernando. Está ahí, está ahí. Vamos, Gabriel. Vamos ahí, vamos ahí. Se llama Hablando 24 Frames y Gabriel sí se sienta. Y sí hace el research. Yo quería hablar contigo como pana, maestro, porque... Te ha pasado muy bien y todas las preguntas... Aprecio mucho la amistad tuya porque yo era fan. Después nos hicimos, nos conocimos. Y aquella vez me ayudaste y le voy a invitar al señor Fernando Arevalo. Maestro, gracias por caerle aquí. Bendiciones, que todo te vaya bien. En la cámara número 3 vendes tus productos, pero sos usted un maestro. No es mucho, no es mucho lo que voy a vender aquí. Dame media hora, por favor. Porque... Estoy como el de la cámara que vende, como pan caliente. Bueno, estoy en la red de Fernando Arevalo TV en Instagram. Es la que me encanta. Instagram, de verdad, para mí es una chulería. Estoy en Facebook bajo Nando Arevalo y en Twitter Nando Arevalo. Y me puede escribir, la gente me escribe. Yo les contesto. O sea, por lo menos los atiendo. En televisión, pues estoy ahí en el programa número uno de la televisión, que es Pégate al Mediodía. Estamos ahí, todos los días lo puedes sintonizar, de lunes a viernes a las once y media. Once y media de la mañana. Y el podcast, que estamos... El análisis de Don Eleuterio. Ah, exacto. Arrancaron. ¿Dónde? ¿Qué nombre hay que escribir para llegar ahí? YouTube. El tocino.tv. Ahí usted busca el análisis de Don Eleuterio. Sale todos los viernes a las cinco de la tarde. ¿Todos los viernes? Todos los viernes. El compromiso. Eso es uno de los más difíciles. Ya puede buscar el primero que está ahí. Aquí en los podcast se dice que no diga fecha ni hora para que... Si no va a hacer nada, pues no hubo esta semana. No, no. El compromiso. Pero usted tiene el compromiso. El compromiso está ahí. Porque cuando usted está vendido, el compromiso está ahí. Cuando usted está vendido, va a venir aquí y lo va a decir. Estamos todos los días aquí. Cuando usted está vendido, dice, bueno, vamos a ver si esta semana vengo. Bueno, vengo. Voy entendiendo. Entonces, cómo no es que se movían las cosas. Entiéndelo, menudo vikingo. Sly One aquí en YouTube y Sly One Review en Instagram. Gracias por compartir en el intelecto. Nos vemos en la próxima. Chao, my friends. Chao, my friends.